Esta noche Y hay luna llena que huele las buenas Pero hay una pena que no me deja ser Hay el sangre No la veo por abstinencia de tenerla cerca Me puse en la meta de leer si es mejor No, por mi a estos pasos 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 No la vio por la abstinencia De tenerla cerca No puse una meta Que lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nada entre las lunas de mi mente Se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez se nos traja las chichas diferentes Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Y así sueño que sea mi amor y pura amor del rey ¡Chao!